Hola, ¿qué tal? A continuación hablemos de lo ocurrido en la semana en los mercados financieros. Iniciemos con el mercado de renta fija internacional, donde los bonos del gobierno americano, los tesoros, en su plazo a 10 años, suenan una buena semana, cotizándose en niveles del 3.7%. Por su parte, la renta variable internacional, representada en el principal índice de los Estados Unidos, el estándar Ampours 500, acumuló desvalorizaciones cercanas al 1.4%. El mercado la próxima semana estará muy expectante sobre el dato de inflación para el mes de enero en los Estados Unidos, donde en el dato interanual se está esperando que sea del 6.2%. Si pasamos a hablar del mercado de renta fija local, una mala semana para los bonos del gobierno colombiano, los tesoros, donde en su plazo a 10 años presentaron subidas en su tasa de interés cercanas al 0.12% y, por lo tanto, caídas en los retornos de dichos títulos de renta fija. Si pasamos a hablar del mercado de renta variable local, en su principal índice, el MCCI-COLCAP acumula desvalorizaciones durante la semana cercanas al 1.4%. Por último, el dólar terminó la semana por arriba de los 4.800 pesos. Muchas gracias.